Colocada Hola mis chicos, bienvenidos otra vez a este especial bodas Pero esta vez con zapatos y complementos Así que voy a hacer un poco lo mismo Voy a enseñaros mis marcas y tiendas favoritas Para todos los estilos, gustos, tolerancia, los tacones Y por supuesto, para todos los bolsillos Así que vamos a empezar con una de mis marcas favoritas del mundo mundial de zapatos Que es Más 34 Desde aquí también le mando un beso enorme a Adriana La diseñadora y fundadora de la marca Y se llama así porque es una marca española Todo está fabricado en España La chica es una joven súper emprendedora y maravillosa Así que voy a empezar con mi selección de Más 34 para eventos El primer modelo que he seleccionado me encanta por el color nude que tiene Creo que favorece un montón con el detalle de las tres tiras en el empeine Además no nos ha cortado la pierna puesto que no llega al tobillo Y creo que es que es una sandalia perfecta que vamos a utilizar un millón de veces Porque hasta con los vaqueros la podemos volver a usar en otra ocasión Además irá con casi cualquier look que decidamos llevar Este segundo modelo me encanta por el tono metalizado un poco oscuro que tiene Creo que es súper elegante y súper ponible que va a ir genial con un montón de estilos y colores No podía faltar en esta selección algo metalizado Todo el diseño de tiras que lleva alrededor del talón y del empeine Favorecen un montón y creo que es un zapato muy sexy ¿Y qué me decís de estas sandalias piel tipo pitón? Porque no es un pitón obviamente Un estampado en beige precioso de serpiente Un poquito más atrevido Aunque al ser en ese tono también es elegante y no llama demasiado la atención Bestial el detalle del cordoncito por detrás con las alzas me parece ultra femenino Me encanta La siguiente opción que en realidad son dos Son estas sandalias espectaculares con un taconazo de aguja Muy sencillas donde la fuerza la tiene la piel y el color Con esta pulsera al tobillo tenemos la opción de azul entero La opción de pitón combinando también tonos beige y más claritos La verdad es que cualquiera de los dos me parece espectacular Para dar un toque de color a una oficina fiesta con tonos nude por ejemplo Con tonos amarillos De hecho os voy a enseñar una foto Yo he llevado las primeras Yo lo combiné con un vestido amarillo Parecía el que os enseñe de gusto Y como no, no podían faltar en esta selección Los estiletos con zapato cerrado Que es muy elegante También influye el tipo de vestido y el largo que llevemos Voy a empezar por estos dos modelos de nude Uno es el básico, sencillo, de ande, elegantísimo Y el segundo tiene el detalle, el encaje Que lo hacen mucho más especial También mucho más vestido Depende del look que llevemos Si hayamos un look más recargado Con más detalles Quizás debamos optar por el estileto más sencillo Si por el contrario vamos con un mono O un vestido muy sobrio Podemos elegir el zapato de encaje Que dará fuerza a nuestro look Y la segunda opción que tengo de estiletos Son estos dos con tines de pitón Me encantan Que más 34 Tiene una colección amplísima con este estampado Realmente me parece Que le da un toque diferente a cualquier outfit Estos dos me encantan Cualquiera de los dos Uno en un tono más oscuro Y el otro en una piel Limitando serpiente En varios colores Cualquiera de los dos Y dan genial para este tipo de ocasiones Además lo bueno de los zapatos Es que casi siempre Nos podemos volver a utilizar Y el precio que nos podemos gastar Puede ser un poco más alto Porque seguro Les vamos a sacar partido después Con vaqueros O con pantalones Y algo más desenfadado Puede quedar genial Ahora os voy a hablar de mi otra marca favorita de zapatos Que es una mítica Donde la Zaya Pura López Hace maravillas 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 Para nuestros pies Que ya sabéis que los míos son muy feos Mi pie se mueve como una palmera Suave Su, 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 suave Y necesito zapatos muy bonitos Para taparlos El estilo de Pura López Es quizás más sobrio Que el de más 34 Más 34 Pues tanto como os he dicho Por colores Y diferentes estampados Y es como más original Y Pura López Si que es más elegante Un poco más clásico Así que os voy a enseñar Mi selección de Pura López Para los eventos de esta temporada Quiero que estas son mis favoritas De hecho Aunque no tenga una de toda la vista Yo me las voy a comprar Para mí es la sandalia perfecta Es súper fina La combinación de diferentes tonos míos Me parece espectacular Realmente creo que va con mil cosas Y le sacaré muchísimo partido Esta otra opción Me parece también muy fina Muy original Creo que me recuerda un poco a los zapatos De hace varias décadas De estilo un poco retro Por el diseño de las cuerdas Me encanta que combina el nude con plata Y creo que son muy originales Además por el detalle Que se anudan en el empeine Así que creo que es otra muy buena opción Estas son otras de mis favoritas Yo las tengo en negro Pues porque siempre tierno al negro Y al final le saco muchísimo partido Pero realmente en color metálico Son espectaculares Y además como estas las tengo en negro Os puedo asegurar que la horma La plantilla y todo Hacen que sean muy muy cómodas Para el taconazo que tienen Este modelo de pura lo que creo que es El más espectacular El más de fiesta Porque además de la piel metálica Que llevan el detalle El empeine Las piel de plumitas Quiero que las hace perfectas Para un evento muy alargado También quería enseñaros estos talones En un color gris Piedra o algo así Que son el estileto básico por definición Con la punta muy marcada Muy finita Sin ser muy larga Además las pieles de pura Son espectaculares Y que sirve como din Hayamos elegido el look Que hayamos elegido Y ahora he hecho una selección De tacones De pura lo que ¿Por qué? Porque pura sabe Que hay gente Que le pone los pies O que prefiere disfrutar más De la fiesta Y no he llevado un taconazo Así que he hecho una selección De tacones cómodos Para estas ocasiones especiales Sin dejar de ir elegantes Las primeras que les he seleccionado Son estas sandalias Con tacón bloque Tienen toda la parte de piel En un nido rosita Y la parte delantera Con esas tiritas metálicas Que realmente los hacen Muy especiales Y además son comodísimos Ahora vamos con tacones Más bajitos Esta es una opción Muy parecida a la anterior Pero con menos de la mitad Del tacón Es igualmente muy arreglado Por la pedrería que lleva Si sois de las que No toleráis los tacones Creo que esta es una opción Buenísima para vosotras Y también os quería enseñar Estas dos opciones En tonos metálicos De sandalias muy muy de fiesta Muy arregladas Muy cómodas también Creo que las dos Merecían estar en esta selección Porque estamos acostumbrados A los taconazos Cuando vamos arreglados Y no tiene por qué Pura nos demuestra Que todo es posible Y por último Y no me llaméis loca Os quería enseñar estas cuñas En plata Porque me diréis ¿Cómo voy a ir con las o a una boda? O a una comunión? Podemos ir Sobre todo Si el vestido es largo Que voy a ir a la plataforma O como en este caso Sandalias de cuña Se ven Se va a ver la puntita Va a resultar muy elegante también Si en vez de una boda Estamos hablando De otro tipo de bento No pasa nada Porque se vean Y llevemos esta sandalia Con un vestido mono Más corto Y ahora voy a por La selección Low cost Que de nuevo Es de ASOS Es que tiene Una colección amplísima Y siempre vamos a encontrar algo Que se ajuste a nuestras necesidades Que raro Voy a empezar con Estas dos sandalias En nude Es que me parece El básico Por excelencia Me gusta Esta de aquí Porque lleva El detalle como de cangrejero O que nos recuerda Capazos más retro Con las tiras entrelazadas Y además tiene esa textura De animal print La verdad es que las dos son Muy bonitas Seguimos con Estas dos opciones De sandalias También De todos los de nude Pero en este caso Lo que he elegido Son sandalias Tienen un diseño De tiras Más especiales Más espectaculares Unas están Confeccionadas Todo en el mismo tono Y las otras Mezclan el beige Con el metalizado Que las hace Pues más arregladas Y la verdad Es que no sé Con cuál de las dos Me quedaría Porque una me encanta El tono clarito Y todo de un color Me parecen súper sobrias Muy finas Y el otro Me parece muy espectacular Combinando Los dos tonos Las dos pieles Diferentes Así que Decidid vosotras Porque yo no puedo Estas Dos sandalias Que os voy a proponer Ahora Son de mis favoritas Porque son más originales Me encanta Que combinen El plata En un caso Y la pedrería En el otro Para hacer la sandalia Más especial Más espectacular Para aportar Un toque diferente Al zapato Si sois seguidoras Como yo De Sex on Marion Os acordaréis De unas sandalias Quería recordar Que decía Kari Que eran de Dolce y Gagana Que llevaban también Como unas aplicaciones De tour O de galsas Lo capito Que por Dios Os enseño Estas dos sandalias Que es justo Lo que tienen Aplicaciones en el peine Con estos detalles Estas dos opciones En diferentes tonos Uno a monocolor Y el otro Combinando metales Y varios tonos neutros Os van a dar rollazo A cualquier look Que elijáis Y estas sandalias Que me recuerdan mucho Las de Akatsura Son súper bonitas Y es que se ha puesto Muy de moda El rollo este De los flequitos De antes En las sandalias Fue por un modelo Que saco el año pasado Lo que fue Este diseñador Y han salido Un montón de versiones Los post Y esta me gusta No solo por ese diseño Sino también Porque el color topo Creo que es muy elegante No hay tantas opciones En este color Y creo que también Nos puede servir Después Una y otra vez Además con el detalle De las cintas Para anudarla Al tobillo Es que es maravilloso Esta sandalia Ya lo vi Si es que ya lo vi Es que está cambiando La luz todo el rato Ahora os quiero enseñar Esta otra sandalia Que he encontrado En ASOS Lo que más me gusta Es el color coral Que puede dar Un puntazo Muy guay Seamos un vestido estampado Que lleve ese mismo tono O por el contrario Porque llevemos Un look demasiado sencillo Cago en la leche O por el contrario Porque llevemos Un look muy sencillo Esto me está vacilando Es bien porque llevemos Un look beige O algo muy plano Muy muy sencillo Y que vamos a dar El puntazo De color con las sandalias Bueno es una pasada Es súper bonita Además del diseño De las tiras Que nos recuerda También un poco A una caldo de jera Si estamos un poco Madelitas además Supongo que habrá Quien me quiera Mazar por incluir Este zapato aquí Que me llega Estas de coña Como nos cascas esto Pero realmente Me parece muy original Además tiene un tacón Muy muy cómodo Es un zapato Con muchísima personalidad Para darle un toque divertido Y diferente A nuestro outfit Y como no podía faltar Un estileto básico En mi selección low cost He elegido este En un tono como champán Que va como cualquier cosa Como veis Casi todos los zapatos Que os he seleccionado Son muy sencillos Para que podáis Combinarlo con looks diferentes También quería buscaros Una opción cómoda En esta sección low cost Os quiero ofrecerlo primero Esta sandalia Que a pesar de que lleva Tacorazo gigante Lleva mucha plataforma Y lo hace muy cómoda También Además creo que el pie Va bien sujeto Con las tiras de delante Y la del tobillo Muy cómoda Sin perder la elegancia Otro tipo de zapatos Como podemos perder La elegancia Y eso no lo queremos Esta otra sandalia Es un básico Por el color metálico En dorado oscuro Con ese tacón bloque Que lleva Va a resultar mucho más cómodo Que las otras opciones Que hemos visto Con tacones de aguja Y para terminar Con los zapatos En general Voy con estos Que son muy originales Seguro que también Hay que decir que si estoy loca A mi me parece Que tienen brollazo El tejido que llevan Es muy especial Que es como un brocado Y el color es precioso Y para terminar Os quiero Enseñar algunos complementos Estos también los he seleccionado En ASOS Pero No os voy a dar tantas opciones Porque creo que Cuantos menos complementos Y accesorios Se lleven Vamos a resultar más elegantes Es mejor pecar de sobrias Que no caer en el exceso Y me hacer un árbol de navidad Yo le daría fuerza Siempre a estos looks Con el vestido En algunas ocasiones Con el zapato Así que os voy a dar Las opciones Que normalmente Yo llevo Son muy poquitos Los podría dividir Entre Normalmente Opto Como no Con un bolso pequeñito Tipo bombonera Y aquí Pues están Las típicas Cajitas metálicas Que os enseño Yo tengo dos Muy muy parecidas A estas Una no letra en plata Yo tengo una conchita Heredad de mi madre Como la dorada O sea creo que Son un básico Y que nos servirán Para siempre También a veces He llevado una bombonera De este tipo De hecho os voy a enseñar Otro de mis looks He llevado una bombonera Parecida a esta Pero en azul Que es lo mismo Si llevamos un look Sin estampados O encajes O algo así También puede dar Un poco de textura Al look Quedará muy bonito Y no podían faltar Estos dos bolsitos De estilo retro Son parecidos Son de un estilo Muy similar Uno un poquito Más elaborado Que el otro Lateado Neutro Se ha puesto de moda Hacerla Activamente poco No tengo ninguno De estos de fiesta Y probablemente me haga Con uno de estos dos Porque realmente Son muy chulos Y además Tienen un precio Genial En cuanto a accesorios Para la cabeza Si queréis mirar Pamelas en Kushi Tienen muy chulas En mi Moki También tienen Tocados y pamelas Muy bonitos Pero no he hecho este review Porque como yo no lo suelo usar Pues no sé mucho de pamelas Y yo no voy a hablar De algo que no controle Porque lo voy a hacer mal Y no os voy a dar Un buen consejo Así que os enseño El tipo de detallitos Que yo suelo llevar Que son mucho más sencillos El primero es este Que nos da un aire Súper bohemio Me parece muy chuno Muy fino Y muy original Por ello os he puesto esta Pero en asos hay millones Y realmente me parece Un detalle finísimo Y muy favorecido La segunda opción Es esta media corona Que quedará fenomenal Si llevamos un recogido bajo O un semi recogido Así puesta por detrás En la coronilla Nos va a dar un aire Más anervado A nuestro peinado Sin caer en el exceso Y la última opción Que también podemos llevar Una diademita Esta me encanta Es muy mona Con pedrería En colores plata Si llevamos un recogido O un semi recogido Creo que Es una opción perfecta Sin que resulte Recargado Pues mis chicos Este ha sido el Especial complementos Espero que os haya ayudado Me he pasado un buen rato Seleccionando Las mejores opciones Para todos los aguantes De tacones Todos los estilos Y todos los bolsillos Espero que os haya gustado Si es así También me podéis dejar Sugerencias O cualquier duda Que tengáis Como siempre Que luego muchas No lo veis Y me lo preguntáis En los comentarios Dejo los links De todo 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 En la cajita de información Os me hace mucha ilusión Que en los otros vídeos Me hayáis agradecido Esto Porque la verdad Es un currazo Pero para mí es esencial Que podáis Entrar en las tiendas Ver los precios Ver más fotos Ver más detalles Y bueno Pues creo que Casi os facilita Bastante las cosas Y tenéis vosotros Que ir buscando Por millones de webs Entre millones de modelos No os esperáis El siguiente especial Porque creo que os va a encantar Voy a hacer un especial Con mis peinados favoritos Cuales creo que van Con cada tipo de escote O look Que llevemos Muchos besos Muchos besos